2008 2008 2008 Años de cambio y mejoramiento de la música regional mexicana El poder de la juventud El poder de la juventud Surge Una agrupación de jóvenes cruzando en menestizo Mezclas de raza M-M-Mestizo ¡Mestizo musical! Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire ¡Mestizo musical! ¡M-Mestizo musical! Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar M-M-M-Mestizo musical! M-M-Mestizo musical! M-M-Mestizo musical! M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Un saludo para toda la raza de YouTube, de MySpace, de Twitter y de Facebook que nos siguen. Gracias por seguirnos, nosotros somos Mestizo Musical, muy agradecidos con ustedes. Mi nombre es Giovanni Santiago, primera voz de Mestizo, y les presento aquí a mi compadre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Barajas, y soy el teclalista de Mestizo Musical. Hola, ¿qué tal, raza? Mi nombre es Julio Serratos, el tubero de la agrupación. Un saludo para todas las muchachas de MySpace. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Farías, el tamborero de Mestizo Musical. Y un shoutout a todas las chicas de Mestizo Musical. Hola, yo soy Cristian Santiago, baterista de Mestizo. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy José Manuel Vicente, segunda voz de Mestizo Musical. Pues bien agradecido, celebrando este día tan especial por ahí para todos los mexicanos. Saludos especiales para todos ellos. El grito de independencia, 200 años de independencia. Saludos para todos los mexicanos, saludos para toda la gente que nos visita en MySpace, en todos lados. Saludos para todos ustedes. Recuerden, Mestizo Musical, hay para rato. Así es, compadre, así es de que ya saben, búsquenos ahí en myspace.com, diagonal Mestizo Musical, en Facebook, Twitter y toda la raza de YouTube. Un saludo, muchísimas gracias y nosotros somos Mestizo Musical. 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 Dices que yo no pude darte lo que quería Y que él es rico y te dará tu felicidad Este deseo, lo mejor que hay en la vida Y nunca y nunca trasteme de tu corazón Y porque no te darás cuenta que vale más Un amor sincero que las cosas del mundo Y yo quiero luchar por darte todo, todo de la vida Y en tu poder, todo el esfuerzo y así adiós Tú no valoras lo más bonito que hay en la vida Pues si te marchas, adiós, buena suerte, que seas feliz Ay chiquitita, y si te marchas Pues tú te harás lo que pierdes, mija Y yo quiero luchar por darte todo, todo de la vida Y yo quiero luchar por darte todo, todo de la vida Con el esfuerzo y así adiós Tú no valoras lo más bonito que hay en la vida Pues si te marchas, adiós, buena suerte, que seas feliz Pues si te marchas, adiós, buena suerte, que seas feliz ¡Gracias!